Ya estamos de regreso con ustedes, seguimos platicando sobre el deporte con un apasionado de esta, pues, importante actividad que el ser humano debe desarrollar. Pero sí o sí, ¿no? Y entonces en México es un país enorme en donde a los reyes se les llevaba el pescado fresco de Veracruz corriendo y llegaba fresco, se cruzaba y entonces los tarahumaras corren por la sierra descalzos y son unos atletazos. Hay las posibilidades de raza para tener medallas y no de bronce, aunque somos la raza de bronce, pero tenemos oportunidades para ser la raza que gana medallas de oro, la raza de bronce que gana medallas de oro. Por nuestras capacidades, pues, ¿cómo? De biomecánica, del ser humano, pues. Ahora, yo no... El mexicano puede ganar. Yo no menosprecio a un atleta que fue cuarto lugar en los Juegos Olímpicos, como Juan René Serrano en tiro con arco, ni desprecio un octavo lugar en los Juegos Olímpicos, ni un décimo en un mundial. Pero la bronca es que nadie se acuerda de eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Tú sí, porque eres periodista. Yo estoy de acuerdo. Pero nadie se acuerda de los segundos lugares. Podemos decirlo así, pero también tenemos que generar una cultura para que la gente entienda que ser deportista no va nada más en función de un resultado. Exacto. Sí, el deportista tiene que llegar al máximo de su potencial y ver hasta dónde le alcanza. Todos los que compiten con Usain Bolt, hoy van a ser segundo lugar en 100 metros planos. Sí. Y eso no los hace menos atletas. Hay una historia... Sí, ¿qué es eso que acabas de decir? Sí, Emil Satopek fue la gran figura, le decían a la locomotora checa, en los 40, 50. Y había un francés, Alan Mimón, que competía siempre en las mismas pruebas que él y siempre quedaba en segundo lugar. Y un día se hartó, dijo, esta es mi última prueba, yo ya no más. Afortunadamente la ganó en 56, si mal no recuerdo, porque Emil Satopek 52 fue su momento, ¿no? 48, 52, por ahí. Sí. Bueno, hay ocasiones en que aunque quieras y aunque hagas el máximo esfuerzo y aunque logres grandes resultados, siempre hay alguien mejor. Cuando eres el mejor, bueno, pues hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo y hay que tratar de que dure lo máximo posible. Y cuando tienes un atleta de ese nivel, hay que cuidarlo al máximo. Que no te pase lo de Ana Guevara, ¿no? Que ella cometió errores que le costaron no ser medalla de oro en los Juegos Olímpicos, aunque la plata es muy valiosa. Pero como todo mundo decía que tenía que ser oro, sonó a fracasar una plata, una plata olímpica, ya la quisiera yo. Pues ya la quisieran todos los que hacen deporte. Exactamente. Entonces hay que entender también que hay niveles. Estados Unidos lleva 600 atletas y está ganando un promedio arribita de las 100 medallas. Es decir, uno de cada seis atletas de los que lleva gana medalla. Por la cifra así. Estamos hablando de la potencia mundial. China lleva 700 atletas y también anda por ahí. O sea, tampoco podemos pedir esa misma proporción. Y menos cuando llevábamos 70 atletas, ¿no? Primero tenemos que incrementar el número de asistentes a unos Juegos Olímpicos para que luego la cantidad dé un poquito más de calidad. Pero todos los 70 que llegan a unos Juegos Olímpicos hoy se lo merecen. Se lo han ganado. Han trabajado y merecen todo el respeto. Así queden en el último lugar de su prueba. Claro. Ahora, tú tienes que dimensionar y decir, este atleta durante el ciclo olímpico estuvo dentro de los cinco primeros. Pues no le puedes pedir que no sea de los cinco mil primeros. Si no lo logra, entonces tienes que establecer qué hizo mal. Este atleta estuvo dentro de los 15 primeros y en los Juegos Olímpicos terminó el octavo, pues tienes que pararte y aplaudirle. O sea, siempre hay que dimensionar y esa es nuestra labor. Desafortunadamente hay gente que ni idea tiene del deporte y dice, fracasaron, ¿a qué van? No es ahí, no es por ahí. Eso además no ayuda a nada. Es una crítica cuando, por ejemplo, no tienes idea de que cómo vas a competir contra una potencia o contra las dos potencias chinas y Estados Unidos que llevan un ejército de deportistas. Cuando tú llevas una cantidad muy pequeña de deportistas y además sabes que dentro de los que hacen la gestión, los de cuello blanco, traen sus problemas, pues también nos da. La primera medalla de oro a la marcha se ganó en el 68. No digo porque se había ganado. El sargento Pedraza ganó plata y hizo un berrinche enorme. No, yo digo la primera medalla de oro se ganó en el 68 y te platico por qué. Tuve la oportunidad de convivir con Daniel Bautista en Atenas. Lo encontré ahí y fue un mes extraordinario para mí porque era platicar de deportes con él en los Juegos Olímpicos, en la cuna de los Juegos Olímpicos. Él fue por eso y yo tuve la oportunidad de asistir. O sea, estuviste comentando con él. Sí, me lo encontré y yo le doy unas cosas y nos íbamos a todos los eventos juntos y platicábamos horas y horas, don Daniel Tipazo. Usted dirá, estás locos y diciendo que la medalla de oro se ganó en el 68, se ganó en el 76. Sí, pero a raíz de que Daniel Bautista vio al sargento Pedraza en el 68, dijo yo, él ya, él corría el maratón. Cuando vio al sargento Pedraza dijo, yo quiero ser marchista. Es decir, la consecuencia de eso llevó a que en 1976 México ganara su primer medalla de oro en la marcha. Eso es lo que tenemos que entender que el deporte hace. El que vio a Juan René Serrano, cuarto lugar en Beijing, debe decir, yo quiero estar en los Juegos Olímpicos y superar lo que hizo Juan René. Ojalá lo logre él. Oye, pues ya está sucediendo, ¿no? ¿Cuántos chicos no quieren estudiar o no quieren practicar taekwondo? Así es. Gracias a este reflejo que hemos tenido de los, ¿cómo se dice? Taekwondoines. Taekwondoines. Que es aguas con los mexicanos porque le están pateando a todos, ¿no? Pero bueno, tienen, o sea, hay un nivel. Ahorita, afortunadamente, tenemos una generación, una camada de atletas del taekwondo que son muy buenos. Así es. Es la única prueba olímpica donde México ha llevado medalla en todas las veces que ha sido prueba olímpica. Ya sea exhibición o una vez de que fue oficial del 2000 a la fecha. Oye, vamos a la última pausa para seguir platicando de esta maravilla que es el deporte, que debemos de practicarlo como país, como sociedad. Ahorita le vamos a preguntar a Gabriel cómo, por ejemplo, países como Colombia, que son países más chiquitos. Y, por ejemplo, en el ciclismo, pues la están arrasando, ¿no? Ahí venimos. Y, por ejemplo, en el ciclismo, pues la están arrasando.